Yo... ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán del Serio y os traigo, como siempre, la cuenta atrás de Genshin Impact para la 2.4, ya que da nada para que disfrutemos de nuestra Xenu, y sobre todo, lo que yo creo que más gente estamos esperando es este Inkanomilla, este nuevo bicho, explorar la nueva zona, los nuevos puzles, que, por cierto, no soy el único, y me podéis dejar en los comentarios que todavía no tiene esta sin la nueva Ardina Zuma al 100%. Bien, todavía me quedan unos poquitos electroculos, y me quedan también otros poquitos cofres para poder subirme el árbol de Sakura, que ya sabéis que en esta actualización se podrá aumentar el árbol de Sakura, no soy el único, yo lo sé que no soy el único, y bueno, si no os queréis perder lo que está por pasar en nuestro canal de Twitch, pásate que estamos todas las tardes de directo, de hecho, cuando veáis este vídeo estaré en directo, que nos toca, uy, lo que nos toca. Bueno, dicho esto, ahora sí que sí, vamos con lo que es el vídeo, que es la cuenta atrás, como ya sabéis, nosotros, aquí, dentro de Genshin Impact, que lo expliqué para siempre, vais a tener la cuenta atrás en la descripción, pero para explicaroslo, para que no me digáis, porque una cuenta atrás es una cuenta atrás, cuando llegue a cero, el cierre de servidores va a ser, y también tenéis la cuenta atrás de la apertura. Pero para que sepáis la hora exacta de qué hora es esa en vuestro servidor, os metís en la sección de avisos, y aquí abajo os pone la hora de tu servidor, de donde tú tengas conectado el dispositivo, ya sea tu teléfono o tu PC, te va a poner esa misma hora, ¿vale? O sea, te va a poner, pues, yo qué sé, por ejemplo, en Argentina pondría las 11 menos 4, 1, 2, 3, 4, las 9, ¿vale? Te pondría las 9, aquí te pondría las 21, 0, 0. Bueno, como digo, lo que pasará será que se cerrarán los servidores, nos van a dar 600 protogemas para compensar el mantenimiento que duraría aproximadamente unas 5 horas, y también nos darían otras 300 protogemas por bugs, así que en total, eso, 600. Aquí tenéis las dos cuentas atrás, como siempre os digo, las dejaré en la descripción, que podéis echarle un vistazo a todos, que es el cierre de servidores, que cuando esta cuenta atrás llegue a cero, nadie podrá entrar a Genshin Impact, nadie, todos los servidores estarán capuf, hasta pasar 5 horas al menos como máximo, y si se retrasan, nos darían 60 protogemas adicionales por cada hora retrasada de esta de aquí. Aquí, como veis, pone apertura de servidores, sale el dragón aquí chino del festival chino, y a partir de las 13 horas, cuando este contador llegue a cero, ¿vale? Que por cierto, no se ha actualizado, F5, ahí está. Cuando este contador llegue a cero, lo que pasará es que ya debería estar el server abierto, si esto ha llegado a 0, 0, 0, 0, y no ha empezado, lo que ocurrirá, será que simplemente nos darán 60 protogemas por cada hora adicional que se pasen, por eso este contador no se va a parar cuando llegue a cero. Así que esto es lo que va a pasar hoy con la llegada de nuestra querida Enkanomilla, que la verdad, yo sinceramente le tengo bastantes ganas, y por cierto, que no se os olvide, antes de todo este cierre de servidores, lo de los bosses semanales y todo, que yo personalmente da tiempo de sobra hacerte el pase, recordar gastar la resina, ¿vale? Vuestra resina débil que tengáis, recordar gastarla toda, porque estará el servidor caído 5 horas, así que más o menos calcular 5 horas toda la resina que se gastará, así que intentar acabar con toda la que podáis, porque empieza también el pase de batalla nuevo, ya no tenemos el pase de batalla, por cierto, os quedan, bueno, de que veis el vídeo ya no nos va a quedar nada, por lo menos aquí en España, ya quedan 100 minutos de banner, nos vamos a quedar sin banner prácticamente dentro de nada, recordar también comprar lo de la tienda de Paimon, que ya se refrescó la tienda de Paimon, aunque no se haya hablado mucho, que tenemos a Fizzle, a Sianlin, tenemos los peñascos oscuros y los polvos estelares para canjear los deseos, que es lo primero que yo creo que hacemos siempre, ¿vale? Que además está bastante bien de precio ahora, y bueno, dicho todo esto, recordar que estamos sorteando bendiciones lunares en la plataforma morada todas las tardes en directo, y nada, deja un buen like, suscríbete al canal, activa la campanilla si no lo has activado, y yo, 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 la botella de RAN. ¡Gracias!